Estamos acá en la Asamblea Nacional en donde ha llegado el Ministro de Seguridad, Rolando Mirones. Vamos a entrevistarlo, señor Ministro. Vino a presentar la memoria de 2019, pero hay temas muy importantes. Y es que la gente se está preocupando por los últimos homicidios, los últimos crímenes violentos en Panamá Oeste, Este y también en la ciudad de Chiriquí. Sí, mire, yo creo que es muy importante, bueno, lo que vinimos a hacer, a presentar la memoria institucional, que es una obligación que tenemos todos los ministros. Ya se hizo la presentación. En la pregunta que me haces, mira, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando de manera constante en las causas de la violencia. Eso es muy importante. Nosotros, ya lo he dicho antes, hicimos un análisis de la situación de homicidios el año pasado. Y más del 70% de esos homicidios estaban relacionados con guerra entre bandas. Y por eso nuestra tarea, el ataque frontal, tiene que ser contra esas organizaciones criminales. Estos últimos homicidios no escapan a ese hecho. No escapan a ese hecho, casualmente hoy tuvimos una reunión de coordinación muy importante, la que participó el señor Procurador General de la República, junto con el fiscal de atención primaria y el fiscal antipandillas. También participaron miembros de la Policía Nacional y altos miembros del Ejecutivo. Y estamos coordinando precisamente para que en este año 2020 nosotros tengamos la cantidad de operativos antipandillas que se necesitan. En el año 2018 hubo 18 operativos antipandillas, pero el año pasado solamente hubo 3 operativos antipandillas. Entonces nosotros tenemos la necesidad de que en este año 2020 por lo menos tengamos uno por mes. Y podamos también hacer operativos de profilaxis que nos permitan a nosotros prever las situaciones que se están dando en las calles. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ese caso de Chumicá, que fue una familia completa. Sí, pero yo insisto, más del 70% de los casos están relacionados con guerra de bandas. O sea, no estamos hablando, nosotros tenemos que especificar, todas las vidas humanas son importantes. Pero aquí estamos hablando de problemas de bandas que tienen que ser atacados de esa manera. Y por eso la necesidad de los operativos antipandillas. Porque nosotros no podemos tener un policía en cada casa. Adicionalmente hay otro problema. De ese 30% de homicidios que quedan, que no están relacionados con guerras entre bandas, más del 80% son personas que se conocen previamente y termina una discusión o una situación conflictiva en un homicidio. O sea, aquí hay un problema social que tenemos que atacar también, un problema social importante. Y estamos haciéndolo. Por eso, insisto, en el día de hoy estábamos manejando en una primera reunión temas financieros para el equipamiento de la fuerza pública en este año. Yo quiero decirles que ya vamos bastante adelantados con el sistema de monitoreo en la ciudad de Colón. Nosotros en febrero debemos estar inaugurando ese centro de monitoreo. Y también estamos adelantados en el proceso del centro de monitoreo de Panamá, que es el nacional, y que nosotros esperamos tener para el segundo semestre de este año. Esos son logros importantes que debemos tener en este año, que con la ayuda de la tecnología deben mejorar la situación. Pero lo más importante es atacar el tema de las bandas. Miren, la situación que se estaba dando hace unos años en Panamá, se empezó a mudar a provincias. Y tenemos situaciones que se han mudado al oeste y también a Chiriquí. Tenemos presencia de bandas en el oeste y en Chiriquí. Y ese es precisamente el trabajo que nosotros queremos hacer junto con el Ministerio Público y, por supuesto, con el órgano judicial, para que estemos alineados y podamos darle al país lo que necesita, que es más seguridad. Nosotros tenemos la misma preocupación que el resto de los panameños. Necesitamos más seguridad, pero eso no lo va a arreglar solamente el Ministerio de Seguridad, la policía, Senad, Senafrón. Tiene que participar el Ministerio Público y tenemos la mejor relación posible con el Ministerio Público. Ya les digo, hoy estábamos reunidos, pero también tiene que haber una participación activa del órgano judicial. De nada nos sirve que nosotros agarremos a la gente, que la llevemos ante el Ministerio Público, que el Ministerio Público haga una investigación, pero que después salgan personas que, por ejemplo, son atrapados cometiendo actos graves, posesión ilícita de armas que tienen el Código Penal, pena de 8 a 10 años, pero que a esa persona le dé una medida cautelar. Eso no puede ser, porque son personas violentas que están a punto de cometer un delito. Algunos de ellos se les agarra con el arma ilegal, se les lleva ante el juez, el juez le da medida cautelar y unos días después cometen un delito con esa misma arma. De hecho, hoy le cambiaron la medida cautelar a uno de los involucrados en un doble homicidio en Veracruz. Por eso les decía que la seguridad, y lo vengo repitiendo, la seguridad es un producto, y es un producto que implica el trabajo de muchas personas. La policía trabaja, el Ministerio trabaja, el Ministerio Público trabaja, pero el órgano judicial tiene que hacer su papel. No podemos seguir teniendo homicidios, por ejemplo, en grado de tentativa. Alguien intenta matar a otro, falla, y eso se califica como una falta, y esa persona se va a la calle. El otro día, 24 de diciembre, hubo un intento de homicidio. Un taxista casi mata a una persona a patadas. La persona estaba inconsciente en el piso, y lo seguían pateando. Eso no se consideró un homicidio en grado de tentativa, sino que se consideró una falta. Y esa persona estaba en la calle en unas horas. Eso no puede seguir pasando, porque la seguridad es un servicio que requiere del trabajo del órgano judicial. Ministro, hoy prácticamente, simultáneamente, se dieron dos homicidios. El de aquí de calle 26, muy cerca a la asamblea, donde estamos aquí precisamente, y otro hace poco en Juan Díaz, Don Bosco. Seis dispararon uno, ocho dispararon otro. Aumento en los últimos meses de las estadísticas de homicidio. Prácticamente más 19 en comparación al año anterior. O sea, las personas tienen una respuesta en cuanto a estrategia de seguridad que realmente se refleje en una disminución, o que calme por lo menos la violencia que se está dando en el país. Sí, pero es que las estrategias de seguridad existen, yo lo he explicado. El problema son las diferencias. Las diferencias entre cómo se trabajaba con un sistema inquisitivo y cómo se trabaja ahora con el sistema penal acusatorio. Y por eso estamos proponiendo cambios al sistema penal acusatorio. Porque yo insisto, esas armas, ¿cómo las agarrábamos antes? En operativos de profilaxis, en operativos antipandillas que ahora no se están dando. Yo acabo de dar una cifra. En el año 2018 hubo 18 operativos antipandillas. Son operativos preventivos. Pero en el año 2019 solamente pudimos hacer tres. O sea, el tema judicial, el tema de las garantías, está dándole más garantías a los maleantes, a los asesinos, a la gente violenta, que al resto de la población. Porque por no molestarlos, no hacemos allanamiento, no hacemos profilaxis, no hacemos operativos antipandillas y estos señores se pueden preparar y hacer las cosas. La policía, la policía tiene una altísima efectividad. Más del 90% de los delitos que se cometen tienen captura posterior. Pero a mí, ¿de qué me vale capturar un homicidio después de que mató a alguien? A mí lo que realmente me vale es prevenir ese homicidio. Y eso se previene con allanamientos, con operativos de profilaxis y con operativos antipandillas. ¿Y por eso estamos? El sistema es muy garantizado. El procurador, precisamente, para poder lograr esto. Y yo sé que el procurador y los fiscales tienen la mejor voluntad. Ahora queremos traer también a la mesa al órgano judicial, porque yo insisto, lo que están haciendo los jueces de garantía nos está afectando. No podemos seguirle dando medida cautelar a personas violentas. No podemos seguirle dando medida cautelar a personas que se detienen con un arma ilegal. Miren, en el año 2008, nosotros propusimos un cambio de ley que se llevó a cabo. Y era aumentar las penas del delito de posesión ilícita de armas. El que tiene un arma ilícita, que no está registrada, que tiene la serie limada, va a cometer un delito tarde o temprano. A eso se le puso una pena de 8 a 10 años. Hay jueces de garantía que agarran a la persona, que la llevamos con posesión de arma ilícita, que tiene pena de 8 a 10 años y le dan medida cautelar. Y yo insisto, esa persona con esa medida cautelar va y comete un homicidio, comete un robo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La policía sigue capturando gente, pero el órgano judicial sigue dejando salir gente. Está siendo flexible entonces el sistema judicial, porque vemos estas imágenes que vemos en pantalla, calle Primera Don Bosco, un área residencial, luz del día en calle 26 Calidonia, muy llena de personas, incluso se habla de ráfagas y paros en ambos puntos concurridos. Bueno, yo te puedo asegurar que el sistema está siendo más allá de flexible. Insisto, un delito que tiene pena de 8 a 10 años y que es un delito violento, porque es la posesión de un arma de fuego no registrada. Eso es un delito violento. ¿Cómo un juez le da a eso una medida cautelar? Yo no lo puedo entender. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que andan por ahí con armas ilegales, que son, ningún maleante tiene un arma legal, ningún maleante tiene un permiso para el arma, ningún maleante quiere que lo vinculen al arma, así que todos los maleantes andan con armas ilegales. Estos señores saben que no pasa nada. Si me agarra la policía con un arma ilegal, me llevan y lo más probable me dan una medida cautelar. Y hay señores que tienen 3 y 4 medidas cautelares. Entonces, el servicio de seguridad que se merece este país no depende solamente del Ministerio de Seguridad. Tenemos que alinear el esfuerzo todos, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y órgano judicial. Y lo estamos haciendo. Y estamos seguros que hay la mejor voluntad de parte incluso de los nuevos funcionarios, porque no solamente tenemos un nuevo procurador que está trabajando con nosotros hombro a hombro, él y sus fiscales. Yo les quiero agradecer que lo están haciendo, pero es ahora que lo estamos haciendo. Ministro, levantar la veda de armas. Nosotros tenemos dos magistradas nuevas en la sala penal y con ellas también estamos trabajando para lograr un servicio de seguridad, pero eso no estaba pasando. Ellas son las que tienen que editar las pautas para que, no caso en caso, sino que en general, los jueces comprendan cuál es su papel en todo esto. Porque de nada sirve un gran trabajo del Ministerio de Seguridad de nada sirve un gran trabajo del Ministerio Público si eso no termina con las condenas necesarias. ¿Levantar la veda de armas no puede emperorar las cosas? Nunca ha existido una veda de armas. ¿La importación? Existía una veda a la importación de armas, pero es que para empezar es un proceso largo para poder importar armas. Todavía no se están importando armas. Pero adicionalmente a eso, dígame qué delito se comete con armas registradas. La veda de la importación, lo único que produjo fue un mercado secundario que encareció todas las armas, pero los maleantes siguieron usando las mismas armas de siempre, que son las armas ilegales. Eso no tuvo ningún efecto. Ahí están las estadísticas. No tuvo ningún efecto. Y no es que ahora cualquiera va a tener un arma. Primero, los únicos que pueden importar armas son los que ya tienen un permiso para hacerlo y tienen que cumplir una serie de requisitos. Pero además de eso, una vez usted importa el arma, tiene que venderla. Y usted se la tiene que vender a una persona que cumple con todos los requisitos para poder tener permiso de arma. O sea, que esto no se trata de que ahora cualquiera puede tener un arma. Nunca ha sido así y no va a ser así de ninguna manera. Así que esto no ha afectado absolutamente en nada. Yo creo que el panameño decente, que cumple con los requisitos de ley, que se quiere defender y que quiere tener un arma, que la tenga. Tiene todo el derecho. No puede ser que los derechos sean nada más para los maleantes. Muchas gracias a todos. Gracias.